La banda El Salvador Grande como su gente está realizando los preparativos para el desfile de la Rosa 2020. Son 230 jóvenes provenientes de al menos 40 municipios los que integran el grupo. Músicos, cachiporristas, bailarines afinan detalles para participar en el desfile que se realizará el 1 de enero en Pasadena, California. El Comité Salvadoreño del Piche, con sede en Estados Unidos, se ha encargado de toda la coordinación para que los jóvenes puedan ir a representar el país al famoso desfile. La preparación de los jóvenes comenzó en febrero de 2018 para lograr la clasificación, la cual fue notificada oficialmente en octubre del mismo año. Los ensayos los realizan cada 15 días en el cuartel El Zapote. La banda tiene previsto ensayar todo el año para perfeccionar los ritmos y presentación que se realizarán en el desfile de la Rosa 2020. Con imágenes de Susana Peñate, este es un informe de laprensagrafica.com